Carisma, talento y sensualidad son solo algunas de las características que definen a Noelia, cantante y actriz, que ha logrado consolidarse como una de las más populares en redes sociales. Tan solo en Instagram, la celebridad tiene más de un millón de seguidores quienes no se pierden ninguna publicación que realiza. Noelia suele compartir fotos y videos de su día a día, de los lugares que visita y de los proyectos en los que colabora. La actriz ha aprovechado su fama para vender membresías de su sitio web para adultos, donde cuelga contenido sumamente ardiente y también promociona su atrevida marca de ropa. Recientemente, Noelia generó revuelo al compartir una foto donde aparece luciendo un diminuto atuendo negro. En la imagen se puede apreciar que Noelia está hincada en un sillón, tiene botas y la pose en la que se encuentra hace que sobresalga su retaguardia. Hasta el momento, dicha instantánea tiene más de 30.000 me gusta y cientos de comentarios que elogian su belleza. Sin embargo, Noelia no fue la única que colgó una atrevida foto en su Instagram, pues la modelo José Lincano también lo hizo. José Lincano es una joven modelo de ascendencia mexicana que radica en California, Estados Unidos. En los últimos años ha conquistado Internet por las sensuales fotografías que publica en su cuenta de Instagram. Actualmente, José Lincano cuenta con más de 11 millones de seguidores a quienes les presume sus curvas y también los consiente con dinámicas. José Lincano se ha convertido en una influencer y ha aprovechado esta posición para complacer a sus fans. En el vídeo donde, de acuerdo con los usuarios, utilizó la misma prenda que Noelia. José Lincano tiene un ajustado body negro, está mirando fijamente al espejo y se puede ver la espectacular figura que la caracteriza. La modelo detalló que tenía una sorpresa para su público, por lo que compartió un enlace y pidió a sus seguidores acceder a él. ¿Qué opinas sobre José Lincano y Noelia?